Cuando ella te diga ya, finalás. ¿Vos tendrías un trío con Pablo y conmigo? Bienvenidos a Malditos Globos. Te damos dardos. Si explotás un globo verde y haces el reto que te decimos, ganás un punto. Ahora, si explotás un globo rojo y haces el reto que te decimos, ganás dos puntos. Pero ojo, son más difíciles. El primero en llegar a 10 puntos gana y se lleva un premio. Buena suerte. Bueno, dale, empiecen, ¿eh? Cuando quieran. Es con miedo, no sé qué ganas. Hola, ¿qué tal? Somos la pareja Merakio. Ella es la otra parte de la pareja. Karen. ¿Hace cuánto están juntos? Siete años. Cuéntame un poco. ¿Ya te querés separar? No. ¿Cómo se llevan ustedes? ¿Qué piensan de su relación? Hasta ser padres re bien, después de ser padres... Arranco el... Regular. O el primer año fue como... El segundo también. No. Y el segundo no empezó todavía. ¿Ya pasó un año? Estamos mejor, estamos mejor. Sí, re mejor. Estamos mejor. Somos Palu y Sebas. Soy Seba, ya es Palu. Y somos pareja. ¿Hace cuánto están? ¿Hace cuánto? Es muy new age no contarlo. Tres años, dos años y medio. Ya empezó la competencia. Para empezar, yo no quiero empezar primero. Por favor, primero los dardos. Un dardo para cada uno. United States of America. Esto bien. Piedra, papel o tijera. Vamos. Bueno, voy. A ver. Para, para. Es el primer dardo del día, es muy importante. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Fuerte y al medio. Va. ¡Ah! ¡Eso! Nice. Mirá, al límite. Bueno, nivel uno, vamos a empezar. ¡Nivel uno! Bien. Tienen que subir a Instagram un video de ustedes dándose muchos piquitos. Vamos. No importa. Me ponen manos libres. Listas, preparados. Muy bien. Perfecto. Muy bien, un punto. El primer punto del día. Vamos. Dale, dije. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Yes! Bueno, nivel uno. Tienen que hacer el acting de ser un trapo de piso y un balde. Yo soy un balde, se lo decí. Espera, yo estoy adentro del balde. ¿Qué me tiene por el culo en la cara? No, porque yo estoy adentro del balde. Dale. Mojate. ¿Pero vos no tenés que entrar en el balde? No, justo es un balde que está limpiando el piso. Ahí, mojé. ¡Oh, soy un balde! Voy a humedecerte. Esto es para mí. El trapo está húmedo. ¿Cuánto que estoy húmedo? ¿Me puedo convertir en secador? ¿Ponele de golpe? Entonces yo muevo el trapo. Esto es violencia de género. Sí, sí. Uy, llueve, hay una gotera, soy un balde. Vos tenés que hacer situaciones de trapo. Ah, es un trapo sexy. Un trapo alongado. Vamos, uno versus uno. Este es para vos. Este es para vos, eh. Vamos, y vamos. Vamos, y vamos. ¡Dos puntos! En el mismísimo medio. ¿Dos puntos, el rojo? Dos puntos. Palo y Sebas le van a escribir a ustedes algo en la frente a cada uno. ¿Es indeleble esto? Sí, siempre. ¿Lo hacen? Sí, sí, sí. Perfecto. Siempre. Todo vamos a hacer. Sí, sí. Ah, con... Ok. A fondo. No nos dibujes cosas raras. No, no, no. Somos gente buena. Tengo que ir a la casa hasta mi hijo después. ¿Tenés lugar para escribir ahí, eh? ¿Estoy bien? Sí, es romántico lo que hice. ¿Qué hiciste? ¿Yo tengo que saber lo que es o no? Es un Pollock. ¿Cuántas cosquillas? ¿Ya está? Perfecto. Uno, dos, y... ¿Qué dice? Ah, hermoso. Ah, gracias, chicos. Porque somos buena gente. ¿Son buena gente? Muy cristianos. Muy bien. Vamos entonces con el próximo dardo. Apuntá el rectángulo negro. Mucha suerte. Gracias. ¡De huevo! ¡Esto no les pasó nunca! ¡Esto no les pasó nunca! ¡Esto no les pasó nunca! Esto es... ¿Cómo hizo una coma? ¿La producción ya contempló este hecho? ¿Eso que son diez puntos? ¡Yeah, baby! A la cuenta de tres, tienen que decir quién de los dos es mejor en la cama. Uno. Hay que ser francos. ¿Esa cámara? ¿Quién es franco? Para mí, él lo tiene que escuchar. Hay que ser sinceros. Uno, dos, tres. ¡Palu! Dame el punto. Ok, vamos. Le damos un punto. Igual quiero aclarar algo. Yo soy buen tipo. Y vos sos una egocéntrica de fuerte. ¿Buen tipo quiere decir gauchito? ¿Soy yo? ¡No! La decisión la tomó. Perdón, chicos. Perdón, no nos van a invitar más. ¿Ya perdí? Sí, sí, sí. Se va. Dale. ¡Tiro de la hora! ¿Bundo? Tu pareja te tiene que depilar una de las piernas. ¿Depilar? ¿Estás hablando all night long? Podés negarte y perdés. Podés negarte. Claro, podés negarte y perdés. Ah, sí. La verdad es que pierdo. ¿Sacá la tirita? Porque queremos hacerle un pedacito nada más. ¿Cómo si la parte de atrás? Claro, usa una solita. ¿Cuántos puntos son? ¿Cuántos puntos de atrás? Un punto. ¿Un punto de atrás? ¡Dame nomás! Escuchá, te explico. Cuando ella te diga ya, que es cuando va a tirar, no, ahí inhalás. Listos, preparados, ya. ¡Bueno, el cabello! A ver, mostrar. A ver. Bueno, muy bien, sumaron un punto. Vamos, tres versus tres. Dale, o sí. Le voy a tirar al rojo este. Dale. Va. Chicos, se entrenó, ahí le avisó. No, 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 no. ¿Avisó a cuál? Yo siempre aviso, contáles. Dos puntos. ¡Tú, yes! Tienen que imitar una de sus posiciones sexuales preferidas intercambiando roles. ¿Prefería a mí o prefería a tuya? Ok. No, fusionada. Ok. Nada, toma todo, estás tomando sol. Me saca el micrófono. ¡Estás tomando sol! ¿Qué, tenés el micrófono? No pasa nada porque apoyás a esta parte. Y yo ahora voy a apoyar otra. ¡Ay, el celular me olvidé! Está bien. ¿Qué estás por hacer? Frutado. Esta es la de ella. Ahora van a ver la mía. Y ahora la tuya. Bajen el arnés que se tiene que colgar. Este es horrible. Ay, no, no, no. Dejate el teléfono, caras. Dejate. ¿Qué con el celular? ¿La función es con el celular? ¿Vas a tardar mucho más? Tienes que ponerte con las piernas más estiradas porque no llevas. Ok. ¡Ah! Dos puntos. Perfecto, dos puntos. Alotalo. Cinco a tres, un aplauso todo. Me encanta el detalle que mira el celular. Le voy a tirar a alguno de los rojos. No es tan preciso. No me va a ir bien, no me va a ir bien si no soy clara. Podés ir por línea, podés ir por línea. ¡Bien! ¡Bien! Y va girando en el aire el dado. Sí, eso lo pensó seguramente cuando lo tiró. Dos puntos. Uy, esto termina en la cana. Se van acá atrás y se intercambian la ropa. Nada, es fácil. Está bastante parecido. ¿La ropa interior? ¿La ropa interior? Sí, la ropa interior también. Son dos puntos. ¿Qué querés? Sí, sí, ropa interior. Bueno, 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 bueno. Lo que tengo es como una bifurcación en el canal de las aceitunas, ¿no? Es muy bultero ese pantalón, ¿eh? Sí. Muy bultero. Bueno, los felicito. Dos puntos más sumaron ahí. Así que estamos en cinco contra cinco. ¡Oh, men! Cinco contra cinco. El primero llegar a diez gana. Bien, vamos. ¿Yo voy de nuevo yo? Dos puntos. ¡Ah! 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 ¡Me asusté! ¿Por qué? Tanto. Un punto, ¿no? Sí. Uno de los dos tiene que hacer el acting de ser un perro que se está limpiando los genitales. No me da el estiramiento. ¡Mmm! 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 ¡Macita! ¡Vamos! ¡Mmm! 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 Perfecto, perfecto. Un punto. Muy bien. Muy lindo. Un punto. Nos vamos a hablar de cómo llegamos a la pose que vieron. Esta para mi vieja. ¡Vamos por el rojo! ¡Ah! ¡Vamos! Yo le voy a decir acá en secreto dos cosas y la otra pareja si las adivina suman el punto. Vamos a confiar de que ustedes no van a ser buena gente. Tenés que meter dardos de pilo. Seba, le vamos a dar 20 segundos, una acción. 14 segundos. Escapar. Escapar, olimpiadas, olimpiadas. Salto en garrocha. Bien, bien, perfecto, vamos, palo. ¿Qué es esto? Es una película, no sé qué es. Es una acción. Es una acción. Inflar, inflar, cambiar la rueda del auto. Cambiar la rueda del auto. Perfecto, bien, muy bien. Vamos. Me quedé pesando. Muy bueno a esto. Suman un punto. ¡Ojo! Casi. No, no. Tenés que tomarte un litro de leche. No, no puede. Vos me das eso y yo me repito. Es intolerante a la lactosa. Bueno, vos. Es la pareja. Un litro de leche. Un litro de leche o intentarlo, por lo menos. Hacer lo mejor posible. ¿Se niegan? Nos negamos. Perfecto, listo. Vamos entonces, se va y palo. Si ustedes se animan, le pueden robar el punto. Tengo problema de reflujo. Si como el tomo leche y la cago, ¿no? Listo. Lo voy a ajustar. Somos gente especial. Somos gente especial. Si querías gente especial, acá tenés gente especial. Somos gente especial. Bueno, yo voy a ir por rojo. ¿Me hace un punto? ¡Ah! ¿Cómo hace para que el dardo vaya tan lento? El dardo llega así. ¿Viste? La otra pareja les tiene que pintar el pelo de color. Ay, yo también. Menos mal que no les tocó el culo. Y quedarse así por el resto de la partida. Dame, dame el rojo. Dame el rojo. Vamos, vamos, vamos. Van a pintar nuestros pelos. Sí, los dos. ¿Vale? Lo sabés que esto vale mucha plata, ¿no? No, Rodrigo. Ah, bueno. No, el blanco, el blanco. El blanco te va a quedar mejor. Gracias. Quiero que te quede bien, además. Gracias. Dejá acá la gente se cuidar. Este juego me encanta. Qué rico color. No tiene... Le falta... Estoy como medio puesto, ¿no? Como es medio el boxy run esto. Es como posta, parece de verdad. Te va a gustar. A ver, a ver. Ay, qué bien. Ah, bueno, qué guay. Ah, bueno, qué guay. Esa se va a ganar. No, no, no. No, no, está buenísimo. El blanco es un señor mayor. Ay, me pinté la mano. The wood motherfucker. Perfecto. Seba y Palo suman un punto. Van ganando 7 a 6. Vamos entonces. ¡Ah! ¡Ay, me parió! Perdón. Voy George. Voy George. Concéntrese, concentrése. ¡Jesús Cristo! Un puntito. Bueno, tienen que llamar a alguien y sin reírse, preguntarle si tendría un trío con ustedes. No. No. Este es un buen tarjeto. Tiene que ser un plomero. Ya está, ya está. Ya tengo una persona. ¿Quién? ¿Quién? ¿Me va a llamar a mí? No sé si se lo va a creer. No hagan trampa, eh. No, trampa jamás. Yo voy a respetar la consigna. Voy a llamar a alguien que quizás ustedes conozcan. Adrián Suá. Se llama, sí, se llama a Nacho Elizalde le voy a llamar. No pasa nada. No pasa nada. ¿Los Nachos hay que cocinar en tres perpicantes? Si no te atiendes, llamamos a otro amigo tuyo. ¡Ah, proveen chau! Ok, vamos a romper este clima. Yo si me tocaba, lo llamaba Nico. ¿Y el altavoz cómo se pone en esta? It's happening, baby. ¿Qué haces, Nachito? ¿Todo lindo? Todo lindo, todo lindo. Escuchame, me desperté y te quería hacer una pregunta. A ver. ¿Vos tendrías un trío con Pablo y conmigo? ¿Un qué? Un trío. ¿Un trío con Pablo y con vos? Sí. Son muy peludos. Pero vos me estás... Son muy peludos para mí. Te apetás el pecho, sí. ¿Solo el pecho? ¿Qué pasa? Mirá que tengo una selva en todo lo que es la parte testicular también. ¿Qué me haces un favorcito y has hecho con todo? Si te apelas todo, sí. Bueno, bueno. Después te mando un mail y te explico, te mando una foto como me quedó el de depilación en el canal. Dale, me encanta. Un besito a Pablo. Le mando, un beso cordial. Perfecto. Me dieron un punto más. Vamos. Muy bien. 8 a 6. Vamos entonces. Nos vienen rompiendo los j*****. La necesitamos, dale. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Sin aviso! ¡Rock! ¡Uy, sale polvo! Cuando lo avisa, ahí es tremendo. Está queriendo entrar en Maradona. Muy bien. Bueno, tienen que masticar chicle. No hay ningún problema. ¿Qué masticó la pareja anterior antes? Yo tengo mononucleosis, chicos. Esto es como el capítulo de la mano de mono, ¿viste? Es como todas las cosas tienen algo feo. Sí, hay un pero, ¿no? Un poquito y pasen. Como que a mí me gusta hacer globos antes. Gracias. No nos vamos a enterar del gusto. ¿Ya estamos para pasar? Me dio mal aliento. Esto tiene que ser rápido. Me vino re bien porque no había asayunado. Bueno. Bueno. Vamos entonces. Son 20 segunditos. Ya el tacto está la salida. ¿Listos? Ya. 20. Ya, pamo. 15. Respect. Agá está. Igual una vez que ya te lo metiste, lo puedo hacer. ¿Vieron que ya está? ¿Qué es? Que ya estaba casi sin usar. Cinco. O sea, nunca estás expresando. Esas masticaciones de Melakia son meadosas. Tiempo. Bueno, chicos. Es que ya está, ya pasó. Bueno, parece que después está de intercambio de parejas. Porque ahora chapamos y ustedes chaparon. Por el chicle de recién. Por el chicle de recién. Ah. 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 Mereke y Karen suman dos puntos. ¡Vamos! Y ahora estamos ocho contra ocho. ¡Uh! No sé. Pará. Estoy más lejos que antes, ¿no? No. Y bueno, porque estabas haciendo trampa. ¡Ah! ¿Cómo va a hacerse? ¡La concha de su hermano! Dos puntos. Difícil, ¿verdad? Ojalá que le estoy de hacerse un enema en vivo. Ganan, si no. Una bien difícil. Me vendría bien un enema. Estoy medio constipado. ¡Qué horror! Tienen que bailarle sensualmente a la otra pareja durante un minuto. ¡Vámoslo, mi amor! Dale. Como quieras. ¿Puedes ser mujer a mujer? ¿Puedes ser mujer a mujer? Vamos, dale. Ese pelo. Sí. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Preparados. Listos. Ya. Esto es como el cabaret. No podemos tocar nosotros, ¿no? No. Eso lo estaba... Doña. ¿Vas a salir perdiendo? ¡Ah! Tiene una tierra depilada. Esto me gusta. Eso lo tiene que hacer en realidad, pero no me vas a tocar el culo. No podemos tocarlo. Tengo bocha de capa. ¡Opa! Pará, pará. ¿Quién está sufriendo? ¡No, no! ¿Puedo objetar la palabra sexy? ¡Yeah! Habla ahora. Mi bailarina está enfermo. ¡Tiempo! ¡Espectacular! Muy bien. Un aplauso todo el estudo. Vamos, vamos. Dejé la caja. Sí. Me gustó. Tiene el miembro viril erecto. Chicos, yo no puedo. Lo tuvo. Lo tuve. Ganadores. ¡Oh! Seba y Palu. ¡Oh! ¡Oh! Pero fue muy parejo igual. Sí. Esto es por el Fair Play. Fair Play. Muy bien. Bueno, felicidades aquí. Tienen su premio. ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué tipo! Yo no lo merezco esto. No hice nada más que hacer buenudeses. Para escuchar música bien fuerte. ¡Ah! 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 ¡Ah!